ahora continuamos con los tipos de fuerzas que vamos a utilizar cuáles son los tipos de fuerzas que nosotros vemos primero el peso el peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad y sobre el objeto y se calcula de tal manera que es la masa por la gravedad que es lo importante o lo claro que nosotros tenemos que tener acá que el peso siempre apuntará hacia abajo entonces por ejemplo si nosotros tenemos un plan inclinado es el peso sigue siendo así si está en un plano normal y aquí nos da nuestro nuestro sistema de igual manera el peso va a ir hacia abajo esto es lo que nosotros tenemos que darle en cuenta y si el cuerpo así sea un cuerpo que esté colgando no necesariamente esté en una superficie siempre está colgando en un pecho entonces el peso de igual manera va hacia abajo esta va a ser la dirección del peso siempre ahora la fuerza normal que es la fuerza normal o por qué se llama normal la fuerza normal es aquella que es perpendicular a la superficie de contacto entonces es normal normal a la superficie de contacto entonces si nosotros tenemos un bloque en una superficie esta va a ser la fuerza normal perpendicular a esta superficie formando un ángulo de 90 entonces a diferencia del peso que el peso sin importar que sea un plano inclinado siempre va hacia abajo siempre va hacia abajo y esta si nosotros inclinamos el plano pues obviamente aquí ya nos va a dar un ángulo de 90 en esta dirección y hacia allá iría nuestra fuerza normal ahora la fuerza del rozamiento la fuerza de rozamiento es una fuerzabey siempre a la superficie de contacto si si entonces esto que se opone siempre al movimiento si ahí siempre tiene que estar esto en esa dirección opuesta, esa fuerza va a ser igual siempre a mi por la normal, en pocas palabras, a mayor sea este coeficiente de fricción, mayor sea la superficie más rugosa va a ser mayor la fuerza de fricción y entre mayor sea la normal, mayor va a ser la fuerza de fricción, ¿qué es lo que quiere decir? que si nosotros ponemos un objeto que sea más, más esto, macizo, más masa va a estar relacionado aquí con esta n, ¿por qué? por ejemplo, si nosotros tenemos un bloque un bloque en esta superficie, que es una superficie rugosa, una superficie con fricción esto es lo que nosotros tenemos aquí en la fricción y vamos a ver las fuerzas que interactúan acá, entonces nosotros decimos acá vamos a agregarle una fuerza F que vaya en esta dirección, o sea, hacia allá va a ir el movimiento entonces de una vez aparece una fuerza que se opone a ese movimiento esa fuerza que se opone al movimiento va a ser la fuerza de fricción también tenemos una fuerza normal porque hay una superficie de contacto y también tenemos un peso que va a ir hacia abajo ahora, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas entonces nosotros decimos sumatoria de las fuerzas que hay en Y las sumatorias que hay fuerzas que hay en Y vamos a decir que es la normal que va hacia arriba menos el peso que va hacia abajo va a ser igual a cero ¿por qué a cero? porque él no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo en pocas palabras, su movimiento en Y va a ser cero ¿qué quiere decir? que en esta situación podemos despejar la normal y la normal va a ser igual a el peso que sería igual a M por G eso es la fuerza normal si nosotros de la misma manera hacemos la sumatoria de fuerzas en X lo que nosotros vamos a encontrar es que va a ser igual la fuerza menos la fuerza de fricción aquí ya hay un movimiento tenemos un movimiento en esta dirección entonces acá ya es igual a M por la aceleración vale la pena aclarar esta es una aceleración en X que va a ser la única aceleración del sistema las fuerzas están en X entonces la aceleración va a ser una aceleración en X en esta circunstancia no hay aceleración en Y entonces si nosotros queremos describir la aceleración va a ser igual a la aceleración en X de una forma vectorial la aceleración en X es una componente en Y más la aceleración en Y de una componente en J donde esta aceleración vale cero entonces que quiere decir que la única aceleración que tiene mi sistema es la aceleración en X y si nosotros decimos va a ser igual a la fuerza F aplicada menos M por la normal donde la normal nosotros la podemos calcular con la sumatoria de fuerzas en Y como ya lo hicimos anteriormente y aquí va a ser igual a la masa por la aceleración en X y eso es lo que nosotros tenemos entonces aquí nosotros podríamos despejar la aceleración si conocemos ya la normal y si conocemos la fuerza que se aplicó esa sería una forma en la cual nosotros podemos abordar los tipos de ejercicios ahora nosotros tenemos una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción dinámica ¿qué quiere decir? va a haber un momento en que nosotros empujamos una caja pero no la empujamos con la suficiente fuerza en la cual se está aplicando una fuerza y va a haber una fuerza de fricción que contrarresta esa fuerza pero si nosotros seguimos aumentando la fuerza aplicada seguimos aumentando la fuerza aplicada va a llegar un momento en que se va a producir un deslizamiento inminente o sea la caja se va a mover y después de eso ya baja y comienza a darse ese desplazamiento realmente si hacemos esto sería como unos puntos así y ya va a haber un punto en que la fuerza de fricción va a ser constante entonces por más de que yo aumente la fuerza externa si esa fuerza externa aumente él sigue manteniendo la fuerza de fricción constante no va a aumentar ya después de que está en movimiento mientras que en la fricción estática si tenemos un rango un rango en el cual esta fuerza va creciendo a medida que la fuerza externa aumenta entonces algunas observaciones importantes la fuerza de fricción depende de la naturaleza de la superficie en pocas palabras no nos interesa la forma de las partículas que nosotros vamos a manejar ni que están hechas solamente va a estar relacionada por la superficie con este coeficiente mu la fuerza de fricción es independiente del área de contacto ¿qué quiere decir eso? que no nos importa si nosotros tenemos un bloque que sea así o si colocamos el bloque de la siguiente manera si es el mismo bloque y tienen la misma masa entonces no nos interesa esta área de contacto van a tener exactamente la misma fricción ¿por qué? porque no hemos entrado en detalles en las formas de las partículas si de lo que nosotros definimos como el cuerpo ahora la fuerza de fricción es proporcional a la normal entre mayor sea la normal mayor fricción va a sentir el cuerpo y en el punto de movimiento inminente la fuerza de fricción dinámica es menor a la fuerza de fricción estática en este punto pues tenemos estos dos puntos donde esta corresponde a una fricción dinámica y esta corresponde a una fuerza de fricción estática entonces en este punto la fuerza de fricción estática va a ser mayor a la dinámica o la dinámica es menor a la estática y como la fuerza de fricción es mu por la normal es decir, digamos mu por la normal y se sigue cumpliendo esta misma expresión nosotros podemos cancelar las dos normales y no cambiar esta superficie y vamos a encontrar ahora esta relación de acá que la mu de estática en el punto inminente movimiento va a ser menor a la mu y la mu dinámica va a ser menor a la mu estática ahora el otro tipo de fuerza que se utiliza es la fuerza elástica la cual viene de la ley de Hooke que dice que la fuerza elástica es igual a menos k por x qué quiere decir esto y acá lo interesante es este menos bueno, primero la k la k hace referencia a la constante del resorte entonces depende del tipo de resorte que nosotros estemos hablando la constante va a ser mayor o la constante va a ser menor entonces no es lo mismo hablar del resorte que existe en un lapicero al resorte que hay en un carro entonces qué en relación a esas dos diferencias es esta k de acá ahora, qué es esta x esta x es cuánto se estiró el resorte entonces si nosotros estiramos un resorte a medida que el resorte se estira más pues mayor va a ser esa fuerza mientras se tenga el rango elástico si llega un punto en que se estira demasiado el resorte en el cual se deforma y pierde su rango elástico pero si nosotros lo mantenemos en ese rango elástico mayor sea el estiramiento mayor sea la fuerza el resorte va a volver a su posición de equilibrio ahora, ¿por qué el menos? el menos es porque es una fuerza que lo va a traer ¿sí? entonces, qué quiere decir que él va a traerlo a su posición inicial si nosotros empujamos el resorte hacia allá entonces él tiende a volver hacia acá hacia acá va esa fuerza del resorte esta sería la fuerza externa y esa sería la fuerza elástica pero si nosotros comprimimos el resorte le aplicamos una fuerza hacia acá y él automáticamente hace una fuerza elástica en esta dirección contraria contraria hacia donde nosotros hacemos este estiramiento de esta equis ahora, la tensión la tensión es otra fuerza que nosotros utilizamos a través de una cuerda en pocas palabras cada vez que nosotros tengamos una cuerda vamos a tener una tensión y ahora vale la pena hacer la aclaración de lo que nosotros utilizamos como fuerza como cuerda cuerda nosotros llamamos ese instrumento que nos sirve para transferir fuerza de un cuerpo a otro en el cual es inextensible y no se deforma en pocas palabras este es una cuerda ideal y aparte de todo no consideramos la masa de esta cuerda para nuestros ejercicios entonces nunca se va a deformar nunca se va a estirar siempre va a mantener sus propiedades y va a mantener la misma tensión a través de toda esta cuerda si nosotros aplicamos una fuerza acá entonces tensionamos la cuerda y esta va a ser la tensión que va a sentir el objeto en pocas palabras por más de que la fuerza sea aquí esto lo que él termina sintiendo es la tensión de la cuerda esta cuerda también se puede aplicar desde diferentes ángulos y nosotros vamos a encontrar que lo último que nosotros vamos a tener va a ser la tensión o sea si vemos una cuerda miramos la tensión ya después miramos que produce esa tensión ya puede ser que la tensión lo produzca una fuerza externa o que lo produzca una fuerza y la barramos un resorte una fuerza elástica y de diferentes maneras pero cada vez que hablemos de tensión nos remitimos a una cuerda y estos son principalmente los tipos de fuerza que nosotros vamos a ver que nosotros vamos a ver